¡Prepárese que ya está aquí la Reina de la Empira, solo por TSI, Telesistema Informativo! Muy buenas tardes y buenos días a toda la gente que nos sintoniza en la Reina de la Empira, los sábados de 11 a 12 del mediodía, transmitido por TSI. Recuerden nuestras redes sociales, ahora es Final HN en Instagram, Twitter y Facebook. Hoy nos vamos a trasladar también al Instituto San José del Carmen, donde se está llevando a cabo una actividad, donde están mostrando un poco más la cultura coreana. 60 años de relación entre Honduras y Corea del Sur. Muy importante los avances que hemos tenido en el tema de la tecnología, el apoyo por parte de Corea del Sur en la agricultura, en el tema del café también y el apoyo en el tema de las inversiones. Se menciona que aproximadamente hay más de 30 empresas que están viniendo a trabajar aquí en el área del textil y también están invirtiendo en nuestro país en diferentes actividades. Pero ya vamos a mostrarles un poco más adelante todas estas actividades que se van a realizar porque hoy aquí en el bazar del sábado, como ha crecido tanto, queremos mostrarles a ustedes más puestos para que pueda venir y un sábado disfrutar con su familia de un rico almuerzo y también de apoyar a todos los emprendedores. Y en este caso nos encontramos con Juliette, Juliette con nosotros el día de hoy en el puesto número 100, porque tiene calzado netamente hondureño y de cuero. Buenas tardes, buenos días, Juliette. Buenos días, sí, el calzado que nosotros tenemos es elaborado completamente en cuero, lo elaboramos en Valle de Ángeles, allá están nuestros artesanos. Todos lo hacemos con un acabado bastante bien detallado para que la gente cuando venga se enamore del producto, lo vea, lo conozca, lo pruebe y vea que está llevando calidad. El cuero se puede tratar, es un material que usted lo compra, lo usa y puede darle seguimiento, lo puede estar tratando, o sea que usted lleva algo que le va a durar mucho tiempo. ¿Cuáles son los precios? Hay calzado desde 400, 650, 850, 950, depende del estilo que a usted le gusta. Por ejemplo, los que estamos observando en cámaras en este momento. El estilo es perry, es para dama, ese cuesta 650, todo siempre elaborado en cuero. Ya el calzado que es para varón, ya ese sí ya tiene otro costo, el que es así como estilo... 150, y ya estos así que son un poquitito más casuales, ya le cuestan. Este siempre, el que es así estilo mocasín, para varón siempre 650. Estos son los que ya tienen un precio diferente. ¿Y dónde la pueden ubicar en el dado caso de que empresas la puedan contratar para comprar cierta cantidad de zapatos para su personal? Nosotros en Valle de Ángeles estamos ubicados en la banana también, en la banana souvenir. Entonces, allí todos los días, dentro de la semana nos pueden contactar allí también. Bueno, muchísimas gracias, Juliet. Vamos a continuar aquí en el bazar del sábado, porque también hay diferentes artículos y a nosotros nos encantan los accesorios. Y como decimos, la mujer tiene accesorios, pero nunca son bastantes. Así es, cada vez las tendencias están cambiando, las modas, y tenemos que estarnos renovando, ¿verdad? Aquí estamos observando un par. ¿Esto qué precio tiene? Ese le cuesta 200 lempiras, es la técnica de alambrismo, todo es hecho por nosotros. ¿Estos que estamos viendo enfrente, estos, por ejemplo? Sí, también, esos le cuestan 250 lempiras, son perlas de muy buena calidad y con la técnica de alambrismo también. ¿Estos? Esos 200 lempiras. Están hermosos para un regalo o para uno mismo también, ¿verdad? ¿Y aceptan tarjetas? Sí, aceptamos tarjetas. Así que los invitamos a que vengan al bazar del sábado, hay lindos regalos para los niños, tenemos pulseritas para niñas, entonces pueden venirse aquí y comprar los regalos. Bueno, muchísimas gracias, nosotros vamos a continuar, vean qué bonitos, nos vamos a llevar estos, miren. Y vamos a pagarles porque estamos apoyando a la microempresa, a ver si no se me perdió la tarjeta. Ah, no, aquí está. Miren, le voy a dejar acá, mientras usted me cobra yo voy a seguir entrevistando gente. Vamos a ver, por acá tenemos los crochet, ya la gente anda comprando y vean lo que me encontré, permiso. Miren, yo debería de tener un regalo de estos por parte de Paola Mena para aguantarla tanto, realmente me esclavizan en la reina de la empira, pero bueno. ¡Au! Hasta me golpean aquí, me voy a pasar por acá. ¿Cómo ha estado? ¿Qué piensa de ahí usted? Aquí saludándole y viendo que tiene varias creaciones. Exacto, así es, creaciones nuestras, tenemos desde pantuflas para andar en la casa, gorros de señoras, señores, jóvenes, tenemos amigurumi, que son esos, ya se me fue el unicornio que teníamos, y así estamos poniéndonos al día en todo lo que sale nuevo de crochet, tricot y telar. Estamos viendo que también es lo que está de moda, ¿verdad? Para las niñas. El gorro de unicornio. De unicornio. Bueno, ¿y qué precio? El precio. ¿150? Sí, y el schnauzer, que es tan precioso, y es el número 20 que vendemos, ese cuesta 400. Y cuénteme, ¿cuánto se tarda en hacer este tipo de crochet? Por ejemplo, el unicornio, ¿cuánto tiempo se tardó? El unicornio son horas, no estamos todo el día, ¿verdad? Pero sí utilizamos cuatro horas por la mañana y en la tarde dos, así es que entre esas horas no hemos visto cuánto hacemos, pero sí hacemos mucho. Bueno, invíteme a la gente para que venga aquí al bazar del sábado. Sí, claro, invitamos a la gente a visitarnos aquí en el bazar del sábado. Aquí encuentran de todo y sobre todo buena atención, ¿verdad? Aquí. Y agradecemos a todos los que vienen, que nos apoyan y que sigan apoyándonos. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Vamos a continuar el sábado porque, como les menciono, hay diferentes tiendas que han llegado a posicionarse aquí en el bazar del sábado. ¿Cuál es su nombre? Reina de Lorenzana. Doña Reina, ¿qué más tenemos por aquí para mostrar a toda la población hondureña? Pues tenemos para la Navidad ya los nacimientos de tejidos a mano, tenemos completos o solo en la Sagrada Familia, completos con los tres camellos y los tres reyes magos. ¿Qué precio tiene? El juego completo, mil lempiras. Mil lempiras, ¿y dónde la pueden ubicar para aquellas personas que quisieran tener sus creaciones y tal vez no tener la oportunidad de venir al bazar del sábado? Colonia El Castaño, exactamente enfrente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y para más exacto por el restaurante Localuna. Bueno, muchísimas gracias, le voy a cobrar esa publicidad. Bueno, queremos saludar al amigo Carlos Coello de North Carolina que nos está sintonizando a esta hora de la mañana, que está en full sintonía de la Reina de la Empira y que siempre nos escribe, así que saludos para el amigo Carlos Coello. Pero también aquí hay más creaciones, hay más zapatos y vean qué interesante porque vienen con representación de la fauna hondureña. Muy buena, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Nicole Barrera. A ver, Nicole, esto es algo totalmente diferente, creativo y más que todo en apoyo a nuestro país, a nuestra fauna. Sí, correctamente, es un producto totalmente nostálgico, identificándonos como hondureños y qué más, pues poder usar un par de zapatos identificándonos como hondureños. ¿Cuáles son los precios? Los precios andan entre 280, 300 hasta 400. Hasta 400 lempiras. ¿Tienen alguna página de internet? Sí, nuestra página está como Nicole Chus HN. ¿Qué precio tienen, por ejemplo, las sandalias? Esas se cuestan 280. ¿Los que traen la guara en los zapatos rojos? El zapato cerrado de guara tiene un precio de 300 lempiras, igual que el del tucán, y la sandalia 280. ¿Para las bebés? Para las niñas tenemos lo que es en tejido lenca, y ese le cuesta 250, de la talla del 21 al 27. Bueno, y también tiene ya listos los zapatitos que utilizan las niñas y los niños para el 15 de septiembre. Sí, también tenemos esos, esos tienen un precio de 120 lempiras. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar por aquí, porque hay más creaciones también. Brillante Store Online, ¿cuál es su nombre? Buen día, Liliana Amador. Liliana, aquí tenemos más accesorios. ¿Cuáles son los precios? Bueno, por ejemplo, los aritos, 220, dependiendo, hay variedad de estilos, entonces dependiendo del estilo, 160, 220, 260, 180. Por ejemplo, estos que son para poner, para prensarlos en el cabello. Esos cuestan 60. ¿60 el estilo? Sí. Sí, tenemos pulseras también a 120, collares a 390. Utilizamos material de acero inoxidable, piedra fósil, piedra jade, variedad en colores, incluso hacemos estilos personalizados, como el cliente desee, con los colores que desee, el material que desee. Tenemos nuestra página de Facebook también, que nos pueden encontrar como Brillante Store Online, y nos pueden hacer pedidos a su gusto. Bueno, muchísimas gracias. Y vean ustedes, antes de ir a la pausa comercial con el segmento Ojo con el Pisto, hay diversión para los pequeños, para que mientras usted disfruta sus compras, los niños los pueda traer y que celebren el Día del Niño aquí en el Bazar del Sábado. Vamos a una pausa comercial y los dejo con el segmento Ojo con el Pisto. Consejos para ahorrar en ropa. Ahorrar no es tan complicado como parece. Actualmente, puedes conseguir ropa barata al comprar ropa en línea o en los bultos y tiendas también de muchas ofertas. A continuación, les daré los siguientes consejos para que ahorren en ropa y que sea menos complicado y así no afecte nuestras finanzas personales y nuestros ahorros. Primero, debes de planear lo que necesitas. Recuerde no comprar ropa solo por comprar. Compra en temporada de ofertas. La mejor época para comprar ropa barata de marca es cuando la ropa está fuera de la temporada. No compres ropa que no te pondrás. Esto es parte de no planear tus compras o hacer compras compulsivas. Y vende la ropa que no utilizas para financiar tu nueva ropa. Puedes vender la ropa que ya no utilizas y que están en buenas condiciones. Continuamos en vivo a través de la Reina de Lempira. Recuerde nuestras redes sociales, Saraí Espinal HN en Instagram, Facebook y Twitter. Aquí tenemos la venta de las telas lencas con el cual nosotros hacemos... Sus vinchas, ¿cuál es su nombre? María Teresa Domínguez. María, también usted trajo la máquina, ¿verdad? Para que la gente vea cómo funciona. Ajá, sí, tenemos el telar de muestra. A ver, ¿y cómo funciona? Con los pies y las manos. ¿Va poniéndolo como que vamos en bicicleta o cómo? Sí, va haciendo el cambio. Ahorita no puedo hacer la demostración porque está zafado una... Cuénteme, ¿cuál es el precio que tienen las telas? Las telas cuestan 180 la yarda. 180 la yarda. ¿Y las vinchas? Las vinchas 100 y 120. ¿Y de dónde trae este telar? De Intibucá. De Intibucá usted viene todos los sábados. Todos los sábados. ¿Y cómo ha estado la venta? Pues ahorita ha bajado un poco la venta, pero sí se vende. ¿Sí se vende? Sí. ¿Y cuáles son los colores que más prefiere la población? Los colores encendidos, los colores más fuertes. Por ejemplo, estos que están por acá. Sí. El color de los chales, de las vinchas. Bueno, salúdeme a toda la gente de Intibucá que la está viendo en este momento. Saludo a toda la gente allá en Intibucá que me está viendo. Estoy aquí en el Bazar del Sábado en Teucigalpa y agradezco a Televisentro por venirnos a visitar y hacernos publicidad para que la gente venga a comprarnos. Bueno, muchísimas gracias. Recuerde usted, aquí en el Bazar del Sábado puede encontrar los diferentes artículos y productos que usted necesita para poder andar a la moda o simple y sencillamente comprar accesorios, regalos, cremas, zapatos también. Doña Reina, ¿qué tal ha estado? Mucho gusto. Vemos que ahora ya el zapato, bueno, desde hace mucho tiempo, el zapato ya no es un zapato común. Ahora tiene estilo, tiene cara, tiene diferentes figuras para ver más atractivo el zapato. Mejor comodidad, tenemos calidad, comodidad, colores, estilo, el que quiera, la combinación que quiera. Aquí no decimos no. A ver, ¿qué precio tienen aquellas sandalias, por ejemplo? Esas 380. ¿Estas? Sí, tenemos variedad de colores, desde rojo, negro, azul, amarillo, todo color. Y 300 lempiras, ¿verdad? Sí, 380. Estas con las tortuguitas, 650. Estas ya que son como otro estilo. Estas 580. 580. Estas? Mismo precio, mismo precio. ¿De estas qué otros colores tienen? Tengo variedad, pues, como la tela lenca es variante, tienen diversidad de colores y todos los colores son lindos, pues. ¿Y tiene todas las tallas? Tengo del 4 al 10. Del 4 al 10. Yo, por ejemplo, ya la rayo con estas sandalias que yo ando, ¿verdad? ¿Tiene talla 7? Sí, tengo. ¿Sí? Sí, tengo. Sí, pues, buscale un 7, David. Vamos a ver las tallas. Tiene todo un 10. Vamos a ver. Vale más que ayer me arreglé las uñas. Vamos a probarnos las sandales. Miren. ¿De qué material? Se me perdió. ¿De qué material las hacen? Esa es tela. Esa es tela. Sí. Esa es tela. Sí, esa es tela. Estos quedando son cuero. Estos sí es cuero. Miren. Y estas las puedo andar en la playa, ¿verdad? Ahorita que me voy de vacaciones. Miren mis deditos, qué bonitos. No me lo ven por qué tanto que la gente me va a criticar. A ver, es como lista. ¿Verdad? Miren, tiene de coloras. Allá, ¿está entiendo? Ahora, estos son, usted me pierde. ¿Son de cuero? Sí, ese es cuero. Todo hecho a mano, ese. ¿De dónde lo trae? Aquí los hacemos en Tegucigalpa, en Honduras. Miren. Bellos. Y son súper cómodos, ¿ves? Para regalos. A ver. Miren, estas también. Con la tela lenta. ¿Y este qué precio tiene? Esos 580. Miren, 580. Están escondidos los pies. Y esta que veía con la tela de yute que le... Miren, aquí hay otro. ¡Ay! Estos también 580. Así es. Sí. Y estos 580 también. Estos me gustan, Paola. Deberías de invertir en mí. Miren qué bonitos los zapatos. Esta combinación es el más vendido que tenemos. Este, sí. Este es 8. Vamos a ver. Este es 7. Este le queda mejor que los. Sí, miren, estos están más bonitos. ¿Esto qué precio? Me puedo meter en medio, solo para mandar un saludo a esta ceiba. Sí, claro. Un saludo a mi madre, a esta ceiba que nos está mirando, que la amo. Por cierto, ¿verdad que usted la vez pasada que venimos nos dijo que su mamá nos estaba viendo también? Y hoy también están mirando. Ay, está Saraí, anda a buscarla. Por favor, madre, te amo mucho. ¿Cuál es el nombre de su mamá? Amalia. Amalia y mi papá Julio del SIDA está en ceiba. ¿En qué barrio? No me acuerdo. Bueno, un saludo para doña Amalia. Mucho gusto. Gracias a usted. A la orden. Miren, bellas. Bellas. 300 le cuestan, ¿verdad? Esas 300, las otras 380. Esas así sencillas, 300. Miren, las vamos a comprar entonces, porque ya rayó usted con las mismas sandalias todos los días. Y vamos a llevar las mías. Ahora, vamos a hacer una llamada estratégica, ahí la va a poner, porque hoy está de cumpleaños mi tía El Salvarado, El Salvarado, entonces vamos a ver, a comprarle un par de sandalias a ella, vamos a preguntarle qué talla es para que le podamos regalar este estilo de sandalias. Entonces, vamos a ver, nos dicen, saludos al ingeniero Roberto Zabla, que siempre está pendiente del programa La Reina y la Empide, y le gusta el apoyo a los emprendedores. Asimismo, nos dicen bendiciones desde los Estados Unidos. Bueno, invíteme a la gente para que venga aquí al bazar del sábado. Bueno, invitamos al pueblo capitalino, ¿verdad? Y a los alrededores que vengan aquí al bazar del sábado a consumir lo que el país produce, que son cosas muy lindas. Se los recomiendo aquí desde el postre, las comidas, los zapatos, la ropa, todo muy bien hecho y a buen precio. Bueno, muchísimas gracias a usted. Me va a cobrar dos, pero ya le voy a decir cuál es la otra talla. Dos, cómreme, dos. Saludos a mi primo Víctor Rodríguez y a mis niñas en este momento que me están viendo. Ya siempre están pendientes de La Reina y a mi primo que pase por los boletos que tengo, por favor, pasa por los boletos, por favor, para que lleves a mis niñas y celebren el Día del Niño. Recuerde que estamos celebrando el Día del Niño aquí en el bazar del sábado. Aquí pueden ver que la gente pues está con sus bebés. Ahí vienen unas niñas. Vamos a preguntarles a las niñas. Vengan. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cuál es su nombre? Mi mamá es esta. ¿Y usted? Ivana. 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 Ah, ¿y qué tal, Ivana? Bien. ¿Qué te regalaron en esa bolsita? Dulces. Dulces, por el Día del Niño. Sí. ¿Y me vas a regalar uno? Sí. ¿Te gustan mis sandalias? Ay, miren, gracias, es egoísta la niña. ¿Y usted me va a regalar otro confite? ¿Ah? ¿Lo está pensando? A ver si me regala uno. Eso, miren, le regaló un confite. Bueno, vamos a continuar porque también hay pastelitos aquí. ¿Qué tal el pastel? ¿Está rico? Sí. ¿Cuál es su nombre? Fernanda Sofía. Apuesto que este unicornio lo compraste a la señora. Sí. Y que está muy bonito, ¿verdad? Sí. ¿Enseñamos? ¿Trémoslo? Miren. Qué bonito está. ¿Y cómo le vas a poner? Eh. Eh. Todavía no tiene nombre. Vaya, pues, ¿cuál es su nombre? Fernanda Sofía. Bueno, gracias. ¿Y usted? Vale. Mándamelo un saludo a todos los niños. Sí, para mí. Miren, te vamos a regalar uno de estos. Gracias. A ver, cuénteme. ¿Cuál es su nombre? Anthony Granados. Recuerden que estamos próximos a celebrar el Día del Niño, así que usted puede venir a gastar en su pequeño. ¿Cuánto me cobraron? ¿Dos? Uno. No, solo uno mejor. A ver, ¿cuál es su nombre? Anthony Granados. A ver, Anthony, cuéntanos, ¿qué tiene por acá? Aparte de los cupcakes, ¿cuál es el precio? La bandeja de cupcakes, acá la tenemos a 100 lempiras. Normalmente la vendemos a 150 con betún y el diseño que usted quiera. Y se la vamos a dejar al lugar de su trabajo o a su casa. O si quiere dar un arreglo, se lo vamos a dejar al trabajo a la persona que se lo va a dar. ¿Y dónde lo pueden contactar? Por Instagram y Facebook. Nos pueden buscar como de pan y azúcar. Ok, ¿y qué otro tipo de diseños tiene? Ustedes nos pueden mandar el diseño y nosotros se lo hacemos. Hacemos los pasteles personalizados. A ver, invíteme a la gente para que venga aquí a comprar con usted. Los invito a que vengan al bazar del sábado, a que gusten de toda la variedad que hay acá de productos hechos a mano. Y que puedan venir acá también a degustar de los mini cupcakes o de los cupcakes y de los pasteles que tenemos en venta. ¿Te gustaron los pasteles? Sí. Muy rico. Sí. Bueno, vamos a seguir aquí en nuestro recorrido y estamos en el área de la miel. ¿Cuál es su nombre? Iris Cortés. A ver, Iris, cuénteme el secreto de la miel. No, el secreto de la miel es que esta miel es traída de trojes y es 100% natural, pura. ¿Pura miel? Pura miel, sí. De las abejas, hasta la, oígame, no es un chiste, pero es un aporte. Hasta las abejas trabajan en este país. Las abejas trabajan, sí, sí. En este mundo no se salva nadie. Nadie, nadie, nadie. Oye, y ellas que trabajan, pues, producen esta exquisitez que es la miel. ¿Y qué precio tiene? 150 lempiras la botella de miel. ¿Y tiene otras presentaciones? Ahorita solamente esta presentación y las degustaciones que se le ofrecen a los clientes para que la puedan degustar. Bueno, la miel es muy exquisita para probar, para el tema de la garganta también, ¿verdad? Con limón. La garganta, cuestión estética también. Nosotras las mujeres a veces hacemos nuestras mascarillas, ¿verdad? ¿Con miel es muy buena? Muy buena, excelente, muy buena también. Entonces, la miel se puede utilizar en té también, para hacer algún té. En vez de utilizar el azúcar, pues, utilizamos la miel también. Entonces, tiene diversas utilidades, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y aquí hay un punto estratégico, cerca de donde están los niños jugando. ¿Verdad? Este es el punto estratégico único, ¿verdad? Sí, así es. Ah, donde están los niños están las palomitas. Palomitas, sí, aquí estamos. ¿A cuántas las palomitas? A 15 y a 20. A 15. ¿Quiere probarlas? Vamos a ver. ¿Hace cuánto está aquí usted? Yo solo tengo tres sábados de haber venido. ¿Qué tal? Pues, gracias a Dios. Porque lo bueno se vende. Bueno, invíteme a la gente para que venga a comprarle palomitas. Así es. Aquí estamos las palomitas girulas, esperándoles bien ricas estas palomitas. Venga a degustarlas y a comprarme, ¿verdad? Están muy buenas. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en La Reina de Lempira. Continuamos en vivo a través de La Reina de Lempira, transmitido por TSI de 11 a 12. Y su repetición, los domingos a las 4.30. El cafecito no puede faltar, ¿verdad? Así es. El café no puede faltar en nuestras casas. Como todo buen hondureño, tenemos que tener pasión por el café. A ver, ¿y qué precio tiene el cafecito? Bueno, nuestro café consta de una libra, un café 100% calidad y tiene el precio de 100 lempiras. 100 lempiras. ¿Y de dónde es este café? Este café es traído de San Luisco, Mayagua, producido a 1.500 metros de altura. Tenemos un café de calidad 100% hondureño. ¿Entre mayor sea la altura, mejor es el café? Así es. Entre mayor sea la altura, vamos a tener un mejor sabor en nuestro café. ¿Más? Es un café más suave, un café con una mejor textura. El carano está más lleno porque absorbe mayor humedad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar aparte del bazar del sábado, el café Flores? Este café solo lo estamos distribuyendo. Recién somos jóvenes emprendedores y estamos recién emprendiendo con nuestra empresa de café. Este café lo pueden encontrar aquí en el bazar del sábado y hacemos entregas a domicilio. Lo pueden seguir en las redes sociales, en Facebook como Café Flores, en Instagram como Café Flores también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí está mi estrella, ¿ve? Patitas, que después vamos a preguntarle porque hoy les van a celebrar el Día de los Perritos. Ya vamos a tener más esa información, pero antes, el maracuyá, veo acá el tamarindo, pero no debe ser un maracuyá y un tamarindo sin piquete, ¿va? No, claro que no. Bueno, bienvenido. Nosotros somos Caipigola, somos un cóctel a base de pulpa de fruta y licor, también conocido como caipiriña, una receta brasileña hecha acá en Honduras. ¿Y qué precio tiene? El precio de la botella es de 200 lempiras, de un litro. De un litro. ¿Y cuál es el más vendible? Entre los más vendidos tenemos lo que es maracuyá, coco y tamarindo. Bueno. Incluso ya nos quedamos sin coco. Ok, solo tienen maracuyá y tamarindo. ¿Y qué precio tiene el producto? 200 lempiras la botella. ¿Los dos? ¿El pequeño y el grande? No, el pequeño cuesta 50 lempiras, el del grande de litro, 200. Ok, muchísimas gracias. Si quieren probar, estamos a la orden. Vamos a probar el de maracuyá. A ver. Pruébelo, Paola. Pruébelo. ¿Alcohol? Sí. Bueno, y aquí está. Muchísimas gracias. Aquí está Patitas. Hola. Él es nuestro invitado estrella. Hoy, aparte de la celebración que le vamos a realizar a los niños, también hay celebración para mascotas. Hemos visto varias mascotas. Sí, así es. Pues los invitamos. Vamos a celebrarle también a ellos. Como son niños, también les vamos a celebrar el Día del Niño. Entonces, los esperamos de 2 a 5 para que se vengan con sus mascotas. Bueno, muchísimas gracias. Y recordemos los precios de los productos que ustedes tienen para sus mascotas. Así es. La camiseta básica la tenemos a 150 lempiras y va toda personalizada. Tenemos camisas lencas a 350 y vestidos a 250 entre accesorios. Bueno, las bandanas también hasta con producto lenca, ¿verdad? Así es. Sí, todos. Utilizamos lo nuestro, los hondureños. Y también tenemos los cupcakes que son especialmente para los perritos. Ay, ¿qué precio tienen los cupcakes? 25 lempiras cada uno. Bueno, adiós modelo. Hasta tiene un peinado diferente él. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar acá. Hay también productos para niños, ¿verdad? Así es. Aquí les estamos presentando una gran variedad de moños, diademas, elaboradas totalmente a mano. Aquí está la dichosa Pepa, ¿verdad? ¿Qué precio tiene? Esa la tenemos de 140. Están en promoción. Tenemos en promoción estos de aquí. Tenemos las LOL que son un boom ahorita. Las princesas, los ponis, los unicornios. Tenemos coletas para los adultos. ¿Las gorras qué precio tienen? Vemos que tienen hasta... Borras personalizadas. Hacemos gorras de cualquier figura que... ¿Y esa qué precio tiene? 250 la gorra. ¿Y tiene varias? Ahorita tengo dos de muestra, pero... Hago las que pidan y... Las diademas las usan las adultas. Elaboramos el vinil. ¿Esa qué precio tiene? Las diademas a 160. 140 sencillas y 160. Y las de vinil a 170. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a continuar por acá porque también tenemos productos de antipasto y pico de gallo. ¿Cómo estado? Nosotros les ofrecemos dos productos, el antipasto y el pico de gallo. El pico de gallo es un encurtido picado a base de chile jalapeño. Lleva cebolla y lleva zanahoria y es base de vinagre. Tenemos en el antipasto tipo libanés. Ese nos lleva tomate. Es a base de aceite de oliva, berenjena y lleva aceitunas, chile morrón, cebollita y todo es pues con aceite de oliva. El producto nosotros lo tenemos en presentación de una libra y dos libras. El antipasto lo tenemos en presentación de nueve onzas. Tenemos precios muy cómodos de una libra por 130 y dos libras por 190. Tenemos también el antipasto, 130 las nueve onzas. Bueno, vean ustedes, diferentes presentaciones, grandes y pequeños, para que usted pueda venir y disfrutar y comprar de un pico de gallo o de un antipasto para sus reuniones. Muchísimas gracias. Vamos a ver, porque también tenemos mielita por aquí, ¿verdad? Muy buenos días. Pues aquí venimos ofreciéndoles nuestros productos como cada sábado aquí en el bazar del sábado y le traemos miel pura y de calidad. Así pueden ver esta versión de la miel, solo pura miel y también le traemos con la panela de la abeja, que la verdad este es un producto que no cualquiera lo vende. ¿Qué precio tiene? Mira, este precio lo tenemos a 145, esta panela de la abeja y esta miel la tenemos a 135. Bueno, muchísimo. Este cafecito también, mira, de Santiago por Inglaterra Paz. Este café es rico, sabroso, tiene 1.400 metros de altura y creía la calidad. Bueno, muchísimas gracias. Nos dicen aquí por mensaje que están vendiendo pozol. Nos dicen, vamos a probar el pozol por acá. Vamos a probar. Bueno, nos están saludando debido a que nosotros estamos siempre apoyando el bazar del sábado y también apoyamos a todos los emprendedores de nuestro país, que es algo que caracteriza a la empresa. Estamos vendiendo juguitos. ¿Qué precio tienen los jugos? Hay de a 15 y de a 20. ¿De a 15 y de a 20? ¿Y de qué tiene? Naranja, zanahoria, limón, rosa de jamaica, marañón. Marañón. ¿Y cuál es el más vendible? Por los momentos, naranja, zanahoria. ¿Naranja, zanah, zanah? Zanahoria. Ah, ok. Bueno, vean ustedes, para los niños, si se cansan, aquí pueden comprar su juguito. La ando buscando. Vamos a ver. Aquí tenemos otros niños que ya están disfrutando. ¿Te gustó la piña? ¿Y a vos? Sí. Muy rica. Sí. ¿Cuál es su nombre? Patricia. Patricia, ¿qué tal le ha parecido el bazar del sábado? No, excelente, buen ambiente, buenos productos, buena atención y bueno, hoy un día especial para los niños, así que ellos vienen listos a disfrutar. Bueno, vean, porque les decía, aquí, aquí están los niños jugando con el saltarín y también en la parte de allá los niños pueden pintarlos. Hay unas payasitas que los están pintando en este momento, pero antes tenemos también aquí otra área de comida donde puede comprar tajaditas, piña y también aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Daniel. Es enlotes, es maíz de granado preparado. ¿Y cuál es el precio? 25, 35 y 45. ¿Cómo lo preparan? Llevan mayonesa o mantequilla con queso y tajín. ¿Y? Ya viene de granado, ¿verdad? Sí. ¿Y hace cuánto está aquí en el bazar del sábado? Hace como cinco meses. ¿Y le va bien? Sí, sí, sí. Bueno, invíteme a la gente para que venga a comprar el elote. Bueno, nos invitamos que estamos aquí en un producto que solo en el bazar del sábado se vende y que vengan a comprar. Bueno, muchísimas gracias. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace mucho tiempo venimos y me recuerdo que no tenía nada de esto, el primer día que vino acá. Bueno, gracias a Dios, pues, la gente nos ha apoyado, ¿verdad? La población que visita el bazar de los sábados y en los diferentes lugares que tenemos. Y bueno, vamos creciendo poco a poco, confiando en Dios, ¿verdad? Y gracias al apoyo que ustedes nos han dado también, ¿verdad? Ahora veo que tiene aloa dulce y aloa tropical. A ver, cuénteme. Sí, estamos intentando con nuevos sabores para combinar la piña. También tenemos una que es con frutas, diferentes frutas, pero por hoy no la pudimos traer. Pero sí, estamos intentando nuevas combinaciones con lo que es la piña, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Y aquí tenemos los lácteos. Los lácteos son los más ricos. ¿Cuál es su nombre? Arnold Castellano Barton. El producto de Olancho, en los lácteos dicen que es el mejor. Sí, tenemos quesillo, tenemos queso semiseco, mantequilla crema, mantequilla rala, cuajada de calidad, queso artesanal de la hacienda Guas para mí, de Olancho, que atacamos. A ver, ¿y qué precio tiene? Vamos a probar el de quesillo. ¿Qué precio tiene? Bueno, tenemos el quesillo, la mantequilla a 50 cada uno y todo tipo de queso a 55. ¿Y todos los sábados están aquí en el bazar? Todos los sábados, todos los sábados en el bazar del sábado. Ya lo boteé uno. A ver, ¿y cuál es el que pide más la gente? Pues la mayoría de las personas a las que les gusta el producto de calidad es el queso semiseco. Para algunas personas creen que es un poquito más salado, pero para otras les gusta también el queso semiseco, el fresco. Oígame, pero el queso sí está delicioso, tiene un sabor diferente. Sí, es un queso terzonal muy rico, catacamas o lancho. ¿Y es jugoso también? Sí, este es el semi. ¿Qué precio tiene la mantequilla? Me gusta. ¿Qué precio tiene? 50 la mantequilla rala y 50 la mantequilla crema. No sé cuál le gustaría probarlo. Vamos a probar la mantequilla rala. Rala, ok, muy bien. Yo amo los lácteos. Ah, pues, bienvenida. Aunque dicen que engordan, pero no me importa. Bueno, ahí están. Si usted quiere lácteos y también está en el área de las tajaditas. Vamos a probar. Bueno, yo se lo recomiendo. Gracias. Bueno, un placer. El producto lanchano, ¿eh? Pero también tenemos aquí las famosas tajaditas. Me voy a poner en medio. Y la malanga, bueno, en sí, varia, ¿verdad? Somos tajaditas macacos, las mejores tajaditas de la capital. Y tenemos una gran variedad de sabores, 17 sabores. Creme y cebolla, plátano maduro con canela, yuca con limón, malanga con limón, queso cheddar con jalapeño, barbacoa. Y en ellos pueden dar una pequeña degustación. ¿Y qué precio tienen las tajadas? Esta bolsita le cuesta 15 lempiras. También tenemos presentaciones como una libra que le cuesta 70 lempiras y dos libras que cuesta 120 lempiras. También tenemos encurtidos a la venta. Y los esperamos aquí en el bazar del sábado para que prueben las mejores tajaditas de la capital. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben ustedes, prueben las tajaditas, vengan aquí al bazar. Hay mucho que mostrarles, pero usted tiene que venir aquí al bazar del sábado. Nosotros con estas imágenes los dejamos a ustedes aquí en el bazar del sábado porque vamos a movilizarnos para el Instituto de San José del Carmen para conocer un poco más cómo es el evento de la celebración de los 50 aniversarios de Corea del Sur. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Les saludo aquí, ¿verdad? Gracias por venir siempre a acompañarnos en lo que es el bazar del sábado, ¿verdad? Queremos contarles una buena noticia, pues nosotros próximamente les estaremos dando una sorpresa a todos nuestros seguidores de Frutiqui, los fans de Frutiqui. Y queremos que estén pendientes de nuestras redes sociales, ¿verdad? Igual motivando a la gente, ¿verdad? Que venga, que visite el bazar del sábado. Igual, que consumamos lo hecho en casa, ¿verdad? Apoyando lo nuestro, construimos Honduras. Muchísimas gracias. Ya saben, Frutiqui. Y para finalizar este contacto, también tenemos los diferentes encarguitos, ¿verdad? Así es. Hola, Saray, mucho gusto, buen día. Pues fíjense que hoy tenemos dos nuevos productos. Tenemos habanero, conocido en la costa norte como chile de cabro. Entonces tenemos el rojo y el amarillo. Y esperamos que los que están viendo en televisión nos acompañen. Vengan a dar una vueltecita al bazar del sábado. Aquí son muy bien recibidos. Tenemos diferentes tipos de productos, no solo chiles, también dulce, picante. Y la sabrosa comida. Bueno, y el próximo sábado es el comelón, ¿verdad? La semana. El próximo sábado será el concurso del comelón de los pastelitos. Así que tienen que venir aquí al bazar del sábado. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Y el bazar del sábado nos hemos movilizado hasta el Instituto San José del Carmen. Se está llevando a cabo una actividad gracias a High Lover, una organización que hoy está celebrando 50 aniversarios entre el convenio Honduras y Corea del Sur. Está de invitado el embajador de Corea del Sur, el embajador Jin, que está hoy con nosotros para que nos dé a conocer esta actividad que se está realizando y que usted es un invitado de honor. Sí, primero quiero agradecer a todos los televidentes del Televisentro. Y es la segunda vez que se organiza este tipo de festival de la cultura coreana por la asociación de High Lover, Honduras. Y también la Embajador de Corea apoyamos esta actividad de esta asociación. Pero también nosotros queríamos que en Honduras la ola coreana que se llama Hallyu es muy popular en este momento. Porque en Honduras también las cinemas, las novelas, las telenovelas, el K-pop, el cine y con la comida coreana y el taekwondo es más popular día a día. Bueno, estamos en este momento viendo diferentes actividades que se están realizando, conociendo un poco más de la historia de Corea del Sur. Yo ando con la vestimenta tradicional que es un hanbu que ustedes han traído para que la gente pueda tomarse fotografía. Yo le comentaba al embajador que hace aproximadamente 10 años tuve la oportunidad de visitar Corea, un lugar hermoso, realmente muy civilizado, desarrollado en tecnología de punta. Si Corea lleva más de 5.000 años de su historia y su riqueza cultural ha pasado que la cultura coreana sobresale de las fronteras y es conocida en todo el mundo. Y nosotros queríamos que más hondureños conozcan la vida cotidiana coreana y también la cultura coreana que mezcla la tradición moderna. Ahora, las relaciones entre Honduras y Corea del Sur, ¿cómo son hasta el momento? Sí, las relaciones entre dos países ya llevamos más de casi 60 años, pero en este momento nosotros ya enfocamos especialmente en el sector deportivo, como se dice, en la enseñanza de taekwondo. Estamos enfocando la enseñanza de taekwondo en las escuelas públicas. Este año nosotros ya empezamos el febrero en 16 escuelas, pero en este momento ya estamos enseñando taekwondo en las escuelas, 19 escuelas con más de 2.100 niños. Y en el apoyo de la agricultura, ¿están ustedes teniendo injerencia? Sí, en este momento nosotros estamos llevando algunos proyectos con secretario de Agricultura y Ganadería, especialmente en el contexto de la cooperación de Colpasi y tenemos cinco proyectos aquí en Honduras, normalmente en el café y cacao y también el arroz también. Ahora, Corea se caracteriza por ser un lugar donde tiene mujeres hermosas, el té es muy tradicional y yo realmente admiro la disciplina que tienen los coreanos porque ellos prácticamente tienen horarios establecidos a la hora del almuerzo, o sea, respetan varias, tienen las tradiciones todavía bien marcadas. Sí, es que, pero también antes se llamaba como la hora coreana, pero es como el desarrollo económico a través de la construcción del tren, entonces todas las personas llegan muy puntual, pero entonces también aquí en Honduras también dice que hora, hora hondurena, como hora coreana antes, pero entonces esto con el desarrollo económico se va a desaparecer. Y también nosotros llevamos algunos proyectos con el gobierno hondureño, como la instalación de panel solar en los seis departamentos occidentales y también la construcción de un hospital en el sur. Ahora, lo que estamos observando en este momento, ¿qué pinturas son? ¿Astraptas o fotografías? Son fotos, esto es como fuego de mascarilla, 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 antiguamente esto usaba en una fiesta para presentar las vidas cotidianas de los nobles y también de los pueblos. A ver si nos vamos al área de comidas, embajador, para que nos acompañe. Déjenme comentarles que aquí hay personas que también están disfrutando de esta actividad que ustedes están llevando a cabo y queremos probar un poco del área de las comidas por aquí, ahí podemos observar a los niños jugando en este momento, se están divirtiendo con estos que estamos observando, ¿qué tipo de juego es? Esto es un juego tradicional de Corea, entonces vamos a preguntar al presidente de la asociación de Hallyu Labs, Honduras. Él organizó todo este evento. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Flores. Manuel, ustedes organizaron este evento para conocer un poco más sobre la cultura coreana. Así es, como ustedes mencionaron, estamos celebrando el mes de amistad entre las repúblicas de Honduras y Corea y el día de hoy quisimos hacer este festival donde celebramos las dos culturas, invitamos a las personas que puedan venir y en este caso tenemos diferentes actividades para todos. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes acá? El día de hoy estaremos hasta las 4 de la tarde. Ok, también tenemos el área de comidas. ¿Cuál es lo más tradicional que podemos probar en Corea? La cultura de Corea tiene mucha comida tradicional. El día de hoy pues tenemos una pequeña degustación de un platillo que se llama bibimbap. Es uno de los platillos más tradicionales de la cultura coreana y pues aquí ustedes pueden ver el pequeño plato. Bueno, aquí estamos viendo el plato del bibimbap. ¿Qué es lo que trae? ¿Cuál es su nombre para empezar? Buenos días, mi nombre es Otto Galvez del restaurante Aroy. El bibimbap es un platillo que consiste de arroz coreano y encima se le ponen varios ingredientes que pueden variar, pero usualmente se le pone kimchi, que es repollo coreano fermentado en Chile. Se le pone, se le puede poner carne de res condimentada en condimentos coreanos, huevo. En este caso también tiene pepinillo y hongos y espinaca. Espinaca, vamos a probarlo. No recuerdo haber probado este kimchi allá en... Lo ideal es que lo revuelva todo. Lo revolvamos. A ver, si me tiene el micrófono mientras yo... Lo ideal es que lo revuelva todo porque trae una salsa roja que pica un poco. Y luego pues lo come a su gusto. Ahí está, vamos a probarlo. ¿Qué bonito quiere? No le voy a dar ahorita. Está picantito. Sí, para los hondureños sí pica un poquito. La invitación para que vengan hasta las... Les invitamos a todos al festival Ujong, organizado por la Embajada de Corea y Hallyu Lovers Honduras. Les esperamos aquí en el Polideportivo del San José del Carmen y todos están cordialmente invitados. Estaremos aquí hasta las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias al embajador. No sé si quiere despedirse e invitar también a la población para que asista el día de hoy y conozca un poco más de Corea del Sur. Sí, entonces este festival va a durar hasta 4 de la tarde hoy. Entonces todos los jóvenes y los amantes de cultura coreana están bienvenidos a este festival. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que finalizar este contacto. Le invitamos para que siempre sintonice la Reina de la Empina de 11 a 12 del mediodía a través de TSI. Que tengan todo. Buenas tardes y buen provecho. Me olvidé de vivir.